Música Seguimos con Laurana Malacalza hablando sobre, bueno, qué pasa con todos los programas que existen, que no existen, cuál es el rol del Estado en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha de la violencia contra las mujeres. Y muchas veces vos, Laurana, hablaste de la necesidad de que desde el Estado se garantice el patrocinio judicial gratuito para las mujeres. ¿Existe esto? Cuando fue el primer reclamo de Ni Una Menos, hubo un proyecto de ley que hizo Abal Medina, que efectivamente después se concretó como ley a fines del 2015, de que se generara desde el Ministerio de Justicia de la Nación los recursos necesarios para crear cuerpos de abogados que patrocinen jurídicamente a las mujeres. Ese era un reclamo fundamental porque tenía que ver precisamente por cruzarlo con las cuestiones de clase, ¿no? Y mujeres de qué clases sociales pueden sostener los procedimientos judiciales que surgen a partir de las denuncias. Muchas mujeres, para seguir los procedimientos, por ejemplo, de denuncias contra amenazas, violaciones, lesiones graves, son denuncias que tramitan por el fuero penal y en el ámbito penal las víctimas necesitan ser representadas a través de un abogado o abogada. Y ahí aparece que los recursos del Estado están destinados a la defensa del imputado pero no al lugar de las mujeres como víctimas. Entonces hay mujeres de sectores sociales que pueden acceder a un patrocinio jurídico y entonces es probable en muchos casos que esos trámites judiciales avancen y cuando no hay un patrocinio jurídico ocurre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es que en los delitos de amenazas y lesiones, que son los delitos privilegiados, que uno podría decir para dar cuenta de la violencia contra las mujeres, el 75% de las causas que se iniciaron por amenazas y lesiones hacia mujeres se archivan. ¿Se archivan? Se archivan sin tener ninguna sentencia. ¿Y por qué se archivan? Porque precisamente toda la carga de la prueba de que tiene que encontrar testigos que den cuenta de que esas amenazas, pero no son amenazas de la próxima te voy a pegar más fuerte, la próxima te voy a matar. No es un Twitter. No es un Twitter solamente, digamos, o no es un mensajito de texto. Hay situaciones que muchas veces lo son a través de ese medio, pero son amenazas contra su vida, contra la vida de los hijos, contra la vida de los allegados de las mujeres. Esas situaciones se archivan porque el proceso penal y la actuación de los fiscales lo que precisamente hace es sobrecargar en la propia mujer que presentó la denuncia, llevar pruebas. Un vecino, un testigo, una foto, un audio, que dé cuenta de que esa amenaza realmente ocurrió, o que esa lesión, que quizás no dejó pruebas físicas tan contundentes, realmente ocurrió. Una lesión sexual, por ejemplo. Lo que no aparecen, por ejemplo, son las lesiones psicológicas, del maltrato durante muchos años. Pero bueno, ahí precisamente con esos números de archivo, de cantidad de causas que se archivan donde no hay ningún tipo de sanción penal, era el reclamo del patrocinio jurídico gratuito. Sabemos que desde el Ministerio de Justicia de la Nación se está debatiendo la generación de un cuerpo de profesionales, de abogados para patrocinar jurídicamente a las mujeres. Va a derogar presupuestariamente una enorme cantidad de dinero, porque también pensemos cuántas mujeres van a tener que ser patrocinadas jurídicamente a partir de un presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación. Nosotras desde el observatorio propiciábamos que ese cuerpo de abogados se construya y se constituya dentro del Ministerio Público Fiscal, o sea que ya sea un cuerpo permanente, que no dependa de los vaivenes políticos. Pero bueno, surgió del Ministerio de Justicia de la Nación, ahí se supone que es una prueba que se va a poner, que va a ser una prueba piloto, al menos se estaba pensando para el Departamento Judicial de La Plata, van a tener que determinar qué tipo de delitos van a poder patrocinar y qué tipo de delitos no. No, porque las denuncias, hubo 600 denuncias en lo que va del año, creo, por situaciones de violencia. El promedio en promedio en Buenos Aires es tan solo denuncias en las comisarías de la mujer y la familia es de 615 por día. ¿Por día? Ah, bueno, no tengo dimensión de... Son 615 denuncias por día tan solo en las comisarías de la mujer y la familia. Esto no incluye otras comisarías y no incluye las fiscalías. Estamos hablando de un problema, de una magnitud enorme. Y que en eso, cuando definimos que la necesidad de que haya un compromiso del Estado tiene que ver con un compromiso en términos de políticas públicas concretas y que se manifiesta presupuestariamente. Digamos, ese número no es alarmante en términos mediáticos, es alarmante en términos de definición política. Sociales y políticos. Es evidente que... Bueno, es político. Exactamente. Se van a tener 600 denuncias de violencia de género por día en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y la gobernadora, en este caso, siendo una mujer, no dijo nada, por lo menos ayer, en un día que fue realmente un día, un hito, en lo que es la lucha de la defensa de los derechos de la mujer. Bueno, digamos, en eso es... Yo estuve en Mendoza cuando habían ocurrido los femicidios, los tres femicidios en una semana, y precisamente lo que se reclamaba también en Mendoza era la presencia de los funcionarios y las funcionarias políticas a nivel nacional y a niveles provinciales acompañando ese reclamo colectivo y acompañando también a los familiares de las víctimas. Hay ahí como... Es necesaria una presencia política frente a esa situación. Todo tiene su sentido. Bueno, lo que pasó también ayer en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, que se negaron a hacer el paro de una hora, la verdad que también es sintomático. No sé si es consecuencia de esa concepción machista arraigada durante siglos o de una miopía política también de lo que significa el reclamo en juego. Y un desprecio también frente al reclamo, ¿no? De que esto parecería que no son temas importantes. O minimizar el reclamo, aunque específicamente es por un femicidio que aparece como un acontecimiento excepcional por lo horroroso, como si los otros femicidios no fueran tan graves, ¿no? Esta reducción de que se realizan por hechos excepcionales. Y precisamente eso es lo que hay que seguir exigiendo, de que el Estado no dé una respuesta frente a cada hecho que aparecería como excepcional, sino que dé una respuesta al contexto en el que las mujeres vivimos cada día. Y eso tiene que ver con tomar esta problemática en todas sus definiciones de políticas públicas. Me parece que ese es como el mensaje más claro que a nosotros nos interesa propiciar, de que estos no son problemas individuales, que no es una sumatoria de hechos horrorosos, que da cuenta de un contexto social en el que nos encontramos las mujeres que se requiere de compromiso de políticas públicas concretas por parte del Estado. Ahora, decime, ¿cuál es el rol de los hombres en toda esta historia? Y de las mujeres como las principales educadoras de los hombres, ¿no? Porque ayer se dio una discusión en torno a la participación de los hombres en la marcha, en las distintas marchas. Pero uno ve generacionalmente a veces el esfuerzo que confiesan hombres más grandes que dicen, bueno, son cosas que he tenido que ir aprendiendo y que bien predispuestos van asumiendo y van incorporando. Ahora, ¿cómo es esa dialéctica en esa relación? Mirá, siempre cuando pensamos en términos de género, pensamos en términos relacionales, ¿no? Y pensamos en modos de construir una determinada forma de ser mujeres, de la femineidad y una determinada forma de construir las masculinidades. Y hay muchos hombres que intentan deconstruir su propia masculinidad. Y ahí, fíjate qué importante que es el lugar, vuelvo al reclamo histórico del Estado, el lugar de la educación, en la deconstrucción de esa forma de vincularnos entre los géneros, y que lo dicen algunas consignas, dejémonos de educar hombres valientes y machistas y princesas sumisas. Y ahí el rol de la educación, de la educación pública, incluso del Estado respecto a la educación privada, es fundamental para deconstruir ese modo de deconstruir las identidades y los vínculos. Después me parece que es muy interesante y muy válido los esfuerzos individuales que podamos hacer para repensarnos y rediscutir socialmente qué lugares ocupamos, cómo los ocupamos, cómo construimos esa forma de vincularnos, cómo desnaturalizamos cuestiones que aparecen como sesgadas de machismos y dejar de divertirnos con los mismos chistes y de reírnos de las mismas bromas que nos colocan a las mujeres o a los varones en determinados lugares. Es bien interesante esos procesos de deconstrucción de las masculinidades. Me parece que fue, yo al menos en algunas discusiones que compartí en términos del paro, y que fue bien efectiva, qué lugar ocupamos los hombres mientras las mujeres hacen el paro. Bueno, ocupen las tareas que veníamos desarrollando nosotras hasta el momento del paro. Pero después tiene que ver con todos estos procesos de deconstrucción de masculinidades. A mí me llamó mucho la atención, al menos acá en La Plata, la cantidad de varones que había. Claro, hubo muchos varones también en la Ciudad de Buenos Aires. En las marchas. Es pensar con el otro, es desconstruir esto con otros. Pero insisto en que en eso, por ejemplo, es importantísimo el lugar de la educación. Y de la educación digo desde el inicio, ¿no? Desde chiquitos. Te cuento una anécdota así muy chiquita, pero que es reconfortante. Una compañera de trabajo tiene una nena de 10 años. Entonces la llama anteayer al trabajo, al diario, y le dice, mamá, mañana nos vestimos de negro. Y ella no había querido hablar porque no sabía bien cómo abordar el tema, porque fue a partir de una muerte tan espantosa, no sabía cómo tratarlo. Entonces le dice, ¿lo hablaste en la escuela? No, vino la amiga del barrio y me dijo que nos tenemos que vestir de negro. Y le dice, ¿vos sabés por qué? Sí, para repudiar la violencia contra las mujeres. Entonces, y ella estaba fascinada, la mamá, diciendo el grado de conciencia que tiene a los 10 años. Que nuestra generación por ahí no lo tenía, no era un tema que los pudiera involucrar y los pudiera convocar. Pero me parece que eso también muestra que se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado a pesar de lo terrible. Y fíjate lo que decís, ¿lo hablaste en la escuela? No, ¿no? Claro, en la escuela no lo había hablado. Por eso era muy importante en la presencia del paro el lugar de los gremios docentes y de los sindicatos docentes. Porque precisamente es ese espacio el que empieza a configurar el modo de ser, ¿no? El modo de construir las identidades. O sea, que todos aprendimos a ser mujeres y varones también en las escuelas. También en las escuelas. También centralmente en las escuelas. Y ahí hay, cuando se definió el Plan Nacional de Lucha contra las Mujeres, parece que ahí se perdió un compromiso y un lugar muy significativo en términos políticos de haberlo diseñado y elaborado conjuntamente con el Ministerio de Educación. Porque fue un momento, y quizás sea pertinente sumarlo a la agenda pública y política, que sea un momento donde el Ministerio de Educación tenga un lugar central, ¿no? En redefinir los contenidos, en redefinir incluso los contenidos de cómo se forman los docentes. Y que este sea un tema central. La ley de salud sexual y reproductiva fue una ley que tenía centralmente al ámbito educativo como un ámbito de su mayor adhesión. Y hay muchísimas resistencias. Muchísimas resistencias. Y esa ley es fundamental para repensar las sexualidades, la construcción de las identidades. Ahí tenemos, me parece, como un bastión bien interesante de disputas. Exactamente. Bueno, Laurana, muchísimas gracias por visitarnos, por esta charla. Y bueno, seguiremos, no sé, difundiendo y hablando. Seguiremos encontrarnos con nosotros en la calle. Eso. En la lucha. En la lucha. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, hasta la próxima semana en Notas Verdaderas por QM Noticias. Gracias.